Este palomo no puede estar, no puede estar normal, no puede ser normal, ese palomo lleva dos horas y pico, que no para, ni entra aquí, mira, llegó aquí, ahí va de nuevo para allá, mira para allá, mira dónde está metido, no, mira para qué, y es aquí, aquí, mirándolo, ahí va tío, con este, con aquel, con el otro, mira para qué, mira, mira para qué, no se aposa, como dice, como dice Baluján, no se aposa, está loco hacer, yo me imagino como debe tener la pila de casquero, eso ahí, el dientero arriba del techo, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y que no pueden ponerle nada, porque si se la pone, se la lleva, hembrita, abierta, robando, de verdad, no se le puede poner, a recortar, recogiendo, saltándole pico, y todas esas cosas, ahí puede ser que, que les duren un tiempecito más, pero abiertí, que el que se la pone, es por ahí para adentro. Hablando de eso, la última, empedraja esa que cogí, ahí está, bueno, no sé si ya se la han llevado, en Pechó del Gallego la vendí, para que la recuperen y la vuelvan a poner, y para que me lo pongan a picar y todo eso, bueno, te lo juro, yo creo que lleva más de una hora sin, sin llegar aquí, ah, ahí yo parado aquí viéndolo y no eso, ayer me metí para allá, me paré ahí, vi lo que le estaban haciendo y todas esas cosas, y no hay invento con el tipo, pero no es que no hay invento con el tipo, porque aquí todos tienen un día, es la resistencia que ese palomo tiene, es increíble eso, ese palomo tiene que estar muerto, ese palomo lleva a dos horas y media suelto ya, y no para, ahora tú a él, ahora voy a salir por ahí, coge por ahí, para allá, para allá, ahí lo tiene que, está viendo todo el mundo por ahí, para allá, ayer lo vi por arriba de la iglesia, por allá, llegando a Rispisa, por ahí, está aclimado, mirate, mira cómo está, hay que quitarme aquí porque ahí cuando me, se pone fula cuando me veo a mí, vamos, póngale una hembrita para entretenerme, si de todas maneras, siete pesos lo que me da que ya llevo por ella,